Amplía su actividad el nuevo Mercado del Norte, abriendo en este caso una tradicional cafetería de Tucumán. Somos el segundo local recién en inaugurar el Mercado del Norte. La verdad que bastante bien, la gente, muy buena onda, se llenan todos los dos turnos, así que muy lindo, la verdad que sí. Siempre hay gente, todo el tiempo, así que bueno, el centro es mucho movimiento, así que justo estamos en un punto que no hay muchos bares, así que también eso ayuda un montón, aparte por el lugar también que la gente quiere llegar, conocer, y bueno, aparte de que venga mucha gente, también queremos brindar un buen servicio. Hoy es la novedad así del Coffee Store en el centro. ¿Y vienen y se encuentran con qué tipo de servicio? Y bueno, tenemos por ejemplo una carta muy extensa, desayunos, almuerzos, merienda, cena, tenemos una carta de menú, así que bueno, también el almuerzo también se llena, hay bastante gente. Siempre ha sido un punto gastronómicamente importante. Exactamente. ¿Ustedes esperan que siga siendo así? Esperamos que siga siendo así, que se siga moviendo, que aumentemos las ventas, así que bueno, muy contento, espero que la gente venga, que conozca el lugar, que conozca nuestro café.